Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, ya comentamos aquí hace una semana que iban a venir los Reyes Magos, que iba a venir Papá Noel con regalitos bajo el brazo y hoy justo se ha llegado a dar con la renovación de Manuel Pellegrini, la ampliación de su contrato hasta 2025 por tanto era un día idóneo para analizar el método del ingeniero, la filosofía de Manuel Pellegrini y también para valorar, analizar cuáles son las claves para que su Betis a día de hoy sea de récord ¡Comenzamos! Este año ha sido completamente histórico, completamente de récord para el Betis de Manuel Pellegrini estos datos por cierto son de arroba la liga en directo porque en este año natural el Betis ha disputado 52 partidos cosechando 29 victorias, 14 empates y 9 derrotas es la primera vez desde el año 1964 que queda tercero al final del año y la primera vez que logra 29 victorias en un año natural de la misma forma el ingeniero ya es el entrenador con mayor porcentaje de victorias hasta el momento lógicamente en la historia del Real Betis Balompié pero ahora bien, ¿cuáles son las principales claves? ¿cuál es el método de Manuel Pellegrini para cosechar tan buenos resultados? para que su Betis sea de récord y para que hasta el momento esté cuajando un 2021 y un inicio de temporada 21-22 completamente impoluto entrando a analizar esta serie de claves la filosofía de Manuel Pellegrini principal clave o al menos la primera de ellas el compromiso y la implicación de toda la plantilla en la idea de Manuel Pellegrini absolutamente el ingeniero ha contado con todos los jugadores durante este primer tramo del curso ha ido dando oportunidades y la mayoría de ellos lo han aprovechado Alex Moreno está haciendo una temporada espectacular, ha explotado sin lugar a dudas Mar Bartra ha tenido oportunidades en los partidos menos importantes, en Copa del Rey, en la Europa League ha tenido buenas actuaciones y ha conseguido oportunidades en los partidos de liga donde ha conseguido asentarse en el puesto como titular William Carvallo, un inicio de liga completamente espectacular y también queriendo subirse al barco del ingeniero en fin, todos los jugadores han ido teniendo su oportunidad y yo diría que prácticamente ninguno ha desentonado todos confían en la idea del ingeniero todos quieren formar parte de la plantilla todos quieren ser protagonistas y Manuel Pellegrini esto lo recompensa siempre va dando oportunidades desde el banquillo los partidos menos importantes para que luego los menos habituales puedan llegar a disputar los partidos más importantes de esta forma recompensando a aquellos que demuestran querer meterse en la dinámica del equipo ha logrado poder permitirse muchísimas rotaciones entre semanas el Betis ha tenido partidos de liga entre semanas ha tenido Europa League, lo hemos comentado también ha tenido Copa del Rey y se ha asegurado que esa unidad B esté lo suficientemente enchufada y metida en la rueda competitiva para poder competir y la mayoría, como comentamos, así lo han hecho consiguió meter al principio de temporada a Rodri a un nivel espectacular pero después se lesionó pero no pasa nada porque al haber estado dando oportunidades a otros futbolistas como Juanmi en el tramo en el que Rodri estaba siendo titular ahora es Juanmi que la está rompiendo con los centrales prácticamente lo mismo ahora que Petzel está a un nivel más bajo o que Edgar ya no está como antes ha entrado Marvaltra aprovechando su oportunidad Andrés Guardado que a principio de temporada fue suplente de Willem Carvallo aprovechó los minutos que tuvo y ahora está como titular al fin y al cabo el ingeniero quiere que todos vayan compitiendo en sus puestos y si lo hacen bien, si consiguen superar a su oponente acaban teniendo titularidades digamos que no hay vaca sagrada no hay un futbolista por detrás del otro quien juegue mejor que su adversario que su oponente, la competencia y su posición acabará jugando el partido del fin de semana el partido de liga que al final es donde Manuel Peleguini siempre pone a esa unidad A, entre comillas la segunda clave una filosofía, una idea de fútbol un estilo de juego que le viene como anillo al dedo a todos los futbolistas del Real Betis y que además Peleguini ha sabido ir mezclando y ha sabido ir contribuyendo a que los jugadores estén mucho más cómodos el Betis siempre intenta dominar a su rival es un equipo muy vistoso que quiere tener la pelota que presiona muy arriba que le gusta vivir en campo contrario pero que luego con balón siempre tiene su puntito de calma le gusta bajar el ritmo del juego para cuando el balón llega a los pies de Nabil Fekir, de Sergio Canales estos empiecen a subir el ritmo y puedan ir mezclando su talento además Nabil Fekir por dentro Canales por dentro y la velocidad de Alex Moreno y la profundidad de Bellerín por fuera que constantemente van cogiendo mucha altura y son muy incisivos esto ahora también lo comentaremos con la pizarra en el apartado táctico en cualquier caso la filosofía de Peleguini de tener la pelota dominar en campo contrario mediante la figura de Guido Rodríguez que es un medio centro defensivo espectacular que es quien sostiene verdaderamente al equipo cuando tiene la pelota permite al Betis poder desplegarse tener mucho futbolista en campo contrario porque cuando pierde la pelota tiene al argentino para presionar transferida y poder recuperar el esférico lo que es primordial para que no le transiten no le contragolpen como habíamos visto en años anteriores por tanto la segunda clave la filosofía del ingeniero de ser un equipo alegre un equipo vistoso le viene con manillo al dedo a los jugadores que tiene metiéndonos de lleno con la tercera clave y aquí vamos a sacar la pizarra para explicar de qué forma tácticamente Pellegrini distribuye a sus futbolistas y cuál es su idea en salir de balón en ataque posicional y cuando el equipo no tiene la pelota en primer lugar para intentar imaginar escenarios de partido cuando el Betis tiene que salir desde atrás mediante Ruiz Silva desde el guardameta y el equipo rival le presiona muy, muy, muy arriba aquí Pellegrini normalmente presenta dos fórmulas la primera de ellas la que estáis viendo en pantalla balones en largo sobre William José y Juanmi siempre hace esto intenta que los interiores estén bastante bajos que estén muy cerca de Ruiz Silva para cuando este golpea en largo los interiores vayan a buscar esa segunda jugada y también hace lo que se puede ver reflejado en la pantalla Fekir y Canales que son dos futbolistas que por arriba le cuesta bastante tirados a una banda ahí arrastran dos marcas y William José y Juanmi que son de verdadero peligro tirados a la otra que es luego donde Ruiz Silva envía la pelota esta es la fórmula A y la fórmula B balones sobre los laterales Ruiz Silva que es un portero que está mejorando mucho con los pies balón en largo sobre Alex Moreno o balón en largo sobre Villarín para salir por esa zona y poder plantarse en campo contrario cuando tiene que salir desde atrás pero no le presionan tan arriba y permiten los rivales a Ruiz Silva tocar a uno de los centrales siempre forma la salida con tres futbolistas en algunos casos se incrusta Guido Rodríguez entre centrales aquí en este caso viene a Fekir muy abajo recibir mucha más altura para los laterales y también cuando normalmente juega Andrés Guardado es Andrés Guardado quien entra como central izquierdo y hace el Betis una cosa realmente bien y lo tiene muy trabajado cuando está con esta estructura los tres centrales con los dos carrileros muy arriba con Alex y con Héctor Villarín siempre Andrés Guardado balón diagonal sobre Héctor Villarín o Marc Bartra balón en diagonal es largo sobre Alex Moreno de esta forma intenta atacar la profundidad y habitualmente lo consigue porque tiene superioridad de tres contra dos en salida y además tiene a Alex y a Villarín que son verdaderos tiros son futbolistas muy profundos y que como te despistes te cogen la espalda y lo puedes pasar realmente mal sobre todo con él está de forma brutal por el que está pasando Alex Moreno cuando consigue salir de las presiones que le plantean como ya acabamos de comentar con la pizarrita y comienza el ataque posicional cuando tiene que desplegar todo su talento en campo contrario muy sencillo Alex Moreno y Villarín con muchísima profundidad en posición de extremo súper súper abiertos Guido Rodríguez cerrando con los dos centrales Andrés Guardado también muchas veces pendiente de cerrar y aquí cobra mucha importancia Canales Nabil Fekir y William José que son tres futbolistas que en la combinación el asociativo son impresionantes y sobre todo el Galo que en el uno contra uno es un futbolista descomunal mediante estos tres siempre consigue encontrar Alex Moreno al espacio a Bellerín driblar en el uno contra uno generar faltas cuando el Betis instala en campo contrario es muy complicado de parar porque tiene calidad por dentro y velocidad a raudarle por fuera por tanto te acaba haciendo un destrozo William José que también viene mucho a asociarse y Juan Mí que prácticamente participa poquito pero cuando participa es en el punto de penalti para mandar un balón dentro y esto siempre es primordial en todos los partidos que un futbolista puede llegar a marcar la diferencia por lo tanto mucha velocidad por fuera y por dentro calidad magia y al fin y al cabo jugadores que son de otro nivel sin balón en fase defensiva cómo se comporta el equipo del ingeniero y esto ya lo vimos el año pasado en 4-4-2 y siempre defender muy arriba estirarse mucho los centrales con muchísima altura mucho espacio a las espaldas y con la idea de intentar robar muy arriba habitualmente he puesto al rival en 4-3-3 que es una salida habitual en la liga Santander Guido y Guardado están solos o están dos contra tres del rival pero siempre saben ir ajustándose siempre saben cómo organizar la presión cómo orientarla y si en algún momento hay algún problema hay algún agujero algún desajuste es un equipo comprometido que está en la dinámica de muchísimo trabajo para ayudar al compañero para las coberturas para las ayudas y evitar que ese desajuste en la presión acabe en su propia portería y lo acabe pasando mal por lo tanto equipo muy organizado muy trabajado en la presión y con Guido y Guardado que habitualmente son quienes las orquestan otra de las claves de los resultados del Real Betis Balompié y sobre todo en este último mes ya no es cuestión de fondo de armario tampoco es cuestión de filosofía de táctica también es puro nivel individual porque Peleguinen ha conseguido sacar a lucir lo mejor de todos sus futbolistas Ruiz Silva a un muy buen nivel Alex Moreno a temporada espectacular diría que la mejor de su carrera hasta el momento Víctor Ibarra se han asentado como centrales también a muy buen nivel Bellerín está mejorando Guido Rodríguez que es un jugador bárbaro y fundamental en el esquema del ingeniero Guardado y William Carvallo ambos pueden jugar acompañando al argentino que siempre muestran muy buen nivel Fekir Temporadón Sergio Canales volviendo a retomar las sensaciones de la banda derecha de Juanmi que os voy a contar siendo el zarra de la liga española y William José también mejorando participando mucho en la asociación viniendo a recibir en fin gracias a la filosofía del ingeniero a la confianza en la idea y a la dinámica que tiene el equipo el once inicial tiene un nivel para poder ganarle a cualquier equipo otra de las claves de este Betis de Manuel Pellegrini ha mejorado una barbaridad en las áreas en la propia mediante Ruiz Silva Bravo que ambos están haciendo una temporada realmente buena también por Bartra y Víctor que están consiguiendo saber sufrir en el área defender centros laterales están a muy buen nivel luego la mejoría de Alex Moreno que le costaba muchísimo defender ese segundo palo cuando el centro venía desde la otra banda pero también ha mejorado a nivel defensivo Bellerín que también me parece que está mejorando mucho en esa faceta Guido Rodríguez que también viene mucho a participar y a poder defender área propia y ensuciar todas las jugadas que vienen del rival y en la contraria un estado de forma brutal de Juanmi también de Alex Moreno William José que mete todo lo que tiene Borja Iglesias que lo que juega también cumple está al fin y al cabo consiguiendo muy buenas cifras Fekir canales en fin que os voy a contar en las áreas ha mejorado una barbaridad y esto cuando el equipo no está tan bien cuando no está tan fino en lo que a juego se refiere es fundamental para poder sumar resultados y en último lugar la última clave de este Betis del ingeniero la fortaleza mental ya no es un equipo que se cae después de que le meta un gol o después de una mala racha de partidos si es que las ha tenido en los partidos cuando empieza perdiendo es capaz de reponerse ¿por qué razón? porque confía en la idea porque viene una dinámica muy buena porque confían también individualmente en su propio talento Manuel Peleguini les ha hecho ver que son futbolistas realmente buenos y esa es la pura realidad eso es innegable y ya no es un equipo que ante derrotas le cueste mucho levantarse se ha convertido en un grupo muy fuerte mentalmente y lo demostró el año pasado cuando lo eliminaron de Copa y este año con esa semana fatídica los partidos en el Wanda en Leverkusen y luego en el Derby se levantó de esa semana fatídica ganando 0-3 en el Che luego al Ferén Valor luego al Levante y convirtiendo este último tramo del año 2021 con unos resultados espectaculares hasta aquí el vídeo de hoy de momento un Betis de récord un rendimiento impecable y veremos en la segunda parte de la temporada con la Europa League la Copa del Rey y el final de la Liga como acaba todo esto pero esperemos lógicamente que de la mejor forma posible aquí seguiremos analizando y valorando todo lo que suceda hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima ¡Gracias!